Las grandes empresas saben que desactivar e incluso meter el miedo en el cuerpo a un consumidor que les advierte de que no está dispuesto a permitir que le tomen el pelo puede resultar muy fácil. Y lo es más, cuanto menor es su poder adquisitivo y el conocimiento que tiene de sus derechos. En muchos casos basta con contestarle que esa factura inflada es absolutamente correcta para que la víctima se resigne. En otros recurren a la amenaza del corte de servicio, de incluirlo en un registro de morosos o de reclamarle la deuda en los tribunales. Incluso en multitud de ocasiones las empresas se limitan a hacer caso omiso a las reiteradas reclamaciones que siga enviándoles el consumidor hasta que se canse. Si acaba acudiendo a una asociación de consumidores o denunciando ante la administración competente, buena parte de las compañías cambian el talante y ceden, pero también están las que solo lo hacen si la cuantía reclamada no es demasiado alta. Y es que todo es cuestión de estadística. Las empresas saben que un porcentaje muy reducido de usuarios se percata de una irregularidad, otra, otro aún menor reclama, y la cifra de los que insisten sigue bajando cuando no les dan respuesta o esta es negativa la primera, la segunda y la tercera vez que exigen que les devuelvan su dinero o cumplan lo pactado en el contrato. Los que insisten en batallar por sus derechos tras los reiterados silencios o noes a sus reclamaciones son una inmensa minoría, cuyo número continúa disminuyendo cuando hay que dar el paso de recurrir a las organizaciones que los defienden o a las autoridades que tienen la obligación de actuar ante los abusos. Y ni que decir tiene cómo se ve reducido el número si al final no queda otra que acudir a los tribunales de justicia. Todo, insisto, todo es cuestión de estadística. Los consumidores necesitamos tener conciencia de clase para asumir que resignarnos ante los abusos supone ponérselo aún más fácil a los de arriba para que nos machaquen a los de abajo. Pero también necesitamos un incentivo que nos anime a defender nuestros derechos, porque cuanto menor sea el importe económico del abuso, menos son los que se animan a emprender la batalla. Todo es cuestión de estadística. Pero ¿qué pasaría si, fuese cual fuese la cuantía que reclamásemos, siempre tuviésemos derecho a una indemnización económica cuando las empresas se negasen a darnos la razón si al final demostramos que la teníamos? ¿Qué pasaría si cada vez que las empresas no se adignasen a contestarnos o se saltasen un plazo mínimo de tiempo para hacerlo, estuviesen obligadas a compensarnos por ello? ¿Qué tal un mínimo de 50 euros? Sí, 50 euros. Si la empresa no contesta tu reclamación en X días, 50 euros. Si la empresa te contesta diciéndote que no atiende tu reclamación y después logra que lo haga reclamando a través de Facua o denunciando ante la administración, 50 euros. 50 euros como mínimo, más el importe que estuvieses reclamando, claro. Seguro que con ese incentivo seríamos mucho más los consumidores que reclamaríamos a las empresas cuando cometiesen una irregularidad, por pequeña que fuese. Y seguro que ante ese riesgo de tener que pagarnos, las empresas se tomarían mucho más en serio el cumplimiento de la legislación. Con ese incentivo corregiríamos la estadística. El nuevo gobierno tiene en su mano dar ese paso en la regulación de nuestros derechos frente a los abusos de las empresas. Puede hacerlo con una nueva reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores o incluyendo la medida en la futura Ley de Servicios de Atención al Cliente. Esa ley, que PSOE y SUMAR han incluido entre sus compromisos en el Acuerdo del Gobierno de Coalición, una ley en la que ya se ha trabajado en tres legislaturas pero, por distintos motivos, nunca se ha llegado a aprobar. Comienza una nueva legislatura y vamos a trabajar desde el primer minuto para lograr ese y otros cambios legales que nos ayuden a corregir la estadística. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Sí, Rubén, sí, sí, que estaba currando. Oye, oye, muy bien, muy bien, muy bien. Ay, Dios mío, Dios mío. Esto del aceite... ¿Cómo? Que si estoy preparando el pulpo a la gallega de verdad, porque entre el aceite y el pulpo, yo creo que es más barato el alcohol. Oye, y si en vez del aceite le echo un chorritín de ginebra, a lo mejor invento un plato nuevo de... No, no, vale, vale, venga, va. Oye, muy bien, seguir así, seguir así. Vale, chao, 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 chao. A mí no es mala idea. Muy buenas. Comenzamos, y como siempre, con tres historias de actualidad. Ojo a esta modalidad de fraude a través de redes sociales. Cualquier empresa que se precie de hacer las cosas bien atiende las reclamaciones de sus clientes a través de las redes, especialmente a través de X, la antigua Twitter. Pues allí no solo hay cuentas fake que suplantan a personajes famosos, también a empresas. X ha suspendido dos cuentas que suplantaban a la compañía aérea Air Canadá para timar a los pasajeros que querían reclamar ante problemas sufridos con ella. Las cuentas falsas usaban nombres de usuarios similares a los de la aerolínea canadiense. Una socia de Facua nos ha relatado cómo desde esos dos perfiles le enviaron mensajes privados después de que mencionara la verdadera cuenta de Air Canadá en X. Después de publicar que había sufrido un retraso de varias horas en un vuelo a Toronto, una persona contactó por privado con ella desde una cuenta que parecía ser la de Air Canadá, se disculpó por los inconvenientes causados por el retraso y le pidió más información para intentar resolver el problema y tramitar la reclamación. Nuestra socia, pensando que se trataba de la cuenta legítima de la aerolínea, le facilitó su número de teléfono para continuar con el procedimiento y quedó a la espera de que la contactaran. Además, a su regreso a Madrid no apareció su equipaje, así que otra vez se quejó a través de X de que había sufrido no una, sino dos irregularidades con Air Canadá. Poco después recibió otro mensaje privado desde una cuenta que parecía ser de la compañía, donde le indicaban que si facilitaba los datos de su billete y su número de teléfono, le iban a gestionar una compensación por todos los problemas causados. La conversación pasó entonces a WhatsApp. Le escribieron por allí, reiterándole que estaban gestionando el pago de su compensación y le pidieron los datos de su tarjeta de crédito para realizarle el ingreso. Eso sí, también le pidieron que abonase 250 euros para tramitar la reclamación. Con esta petición quedó claro que no le estaban escribiendo desde Air Canadá. La duda era si se trataba de una burda estafa o de una empresa dedicada a tramitar reclamaciones contra aerolíneas que estaba cobrando por sus servicios. En cualquier caso, habían intentado tomarle el pelo, porque los mensajes que le escribieron aparentaban ser trabajadores del servicio de atención al cliente de la compañía. Nuestra socia revisó entonces los mensajes privados que le habían enviado a través de X y comprobó que le habían llegado desde dos cuentas distintas. Comprobó también lo que ya era obvio, que ninguna de esas dos cuentas eran realmente de Air Canadá, ya que sus nombres de usuarios, lo que viene después de la arroba, tenían ligeras variaciones con el verdadero nombre de usuario de la compañía. Así que la afectada publicó en X todo lo ocurrido mencionando los nombres de usuarios de esas dos cuentas fake. Algún tuitero, o como nos llamemos ahora, leyó la historia y reportó ambas cuentas por suplantación, porque poco después la red social procedió a suspenderlas. Otro fraude online que posiblemente todavía no conozcas es el Blue Snarthing. Ponerme aquí un letrerito porque vete tú a saber lo que se ha entendido que he dicho. Es una modalidad de robo de datos personales a través de dispositivos electrónicos que utiliza la tecnología Bluetooth para conectar con los aparatos de las víctimas y sustraerle su información. Este método de conexión por cercanía entre dispositivos suele estar presente en la mayor parte de ellos. Teléfonos móviles, tablets, portátiles, auriculares, televisiones, tostadoras... A través del Bluetooth se realiza el intercambio de datos por proximidad. Generalmente, para que dos aparatos puedan conectarse entre sí mediante Bluetooth, es necesario que el usuario lo autorice. Sin embargo, se ha descubierto que los ciberdelincuentes están utilizando programas específicos capaces de realizar una conexión con el dispositivo de su víctima sin necesidad de autorización o incluso falseándola. De conseguir una conexión, podrían acceder a la información sensible que contenga el dispositivo, como imágenes y otros datos personales, contraseñas, información bancaria, además de poder suplantar la identidad de la víctima y realizar transacciones o compras online. Como formas de prevención, más allá de algo tan obvio como no autorizar ninguna conexión con un dispositivo que nos lo pida, cuyo origen no reconozcamos, lo recomendable es mantener el Bluetooth desactivado cuando no lo estemos usando, activar el modo oculto o no visible para limitar la visibilidad del dispositivo frente a otros aparatos cercanos y mantener el software del equipo actualizado. Otro asunto. Facua ha denunciado a otra cadena de inmobiliarias que está intentando sortear la prohibición de cobrar honorarios a los inquilinos por enseñarles las viviendas y gestionar sus contratos. Esta práctica está prohibida tras los cambios introducidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos a través de la nueva Ley de Vivienda. Y las inmobiliarias Alquiler Seguro están recurriendo a lo que ellos creen que es un truco legal, pero que en realidad es una ilegalidad bastante clara. Alquiler Seguro obliga a los inquilinos a contratar un servicio de atención al arrendatario, su importe es el equivalente a una mensualidad de renta más IVA. El servicio incluye, entre otros, asesoramiento para algo tan complejo como gestionar el cambio de titularidad de los suministros, asesoramiento jurídico sobre el contrato de alquiler y resolución de siniestros e incidencias, una gestión que en muchos casos corresponde y es responsabilidad del propio arrendador que tiene que garantizar que la vivienda pues tenga unas condiciones de habitabilidad. Ofertar esos servicios es perfectamente legal. Lo que resulta ilegal es obligar a contratarlos. Imponer al consumidor la contratación de servicios accesorios al del contrato principal es una práctica abusiva que vulnera a la legislación de defensa de los consumidores. Así que hemos denunciado alquiler seguro ante la Autoridad de Consumo de la Comunidad de Madrid, que es donde tiene la empresa su sede social, y también ante el Ministerio de Consumo, porque la inmobiliaria opera en toda España, así que el Ministerio también tiene competencias para sancionarla. A ver si empiezan a trascender de una vez multas contra inmobiliarias que se saltan la prohibición de cobrar al inquilino, porque de nada sirve que la ley diga que no se puede hacer cuando lo hacen y no hay multas de por medio. Nosotros hemos denunciado a decenas de empresas del sector, empezamos a hacerlo en junio, poco después de entrar en vigor esa prohibición, pero todavía ninguna Administración de Consumo, ni autonómica, ni del Gobierno central a través del Ministerio competente, ha anunciado públicamente sanciones. Por cierto, si has sufrido uno de estos fraudes, tienes derecho a recuperar el dinero, reclámaselo a la inmobiliaria y si se niega, ya sabes, contacta con Facua. A continuación, David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy hablamos de la cadena francesa Carrefour y de su marca blanca de aceite de oliva. Hemos revisado los precios de su virgen extra en Francia y en Polonia, y nos hemos encontrado con que llegan a ser hasta 2 euros por litro más baratos que en España. Ahí van los datos. Carrefour vende la botella de plástico de 500 mililitros de virgen extra a 5,95 euros en España, mientras que en Francia está este mes de noviembre a 4,89, un 18% más barato. La diferencia alcanza los 2,12 euros por litro. En el etiquetado del envase que se vende en Francia aparece que las aceitunas proceden de la Unión Europea, aunque no especifica en qué país en concreto. Vamos al formato de un litro de virgen extra. Mientras que nuestro país está a 9,25 euros, Carrefour lo vende en Francia a 7,95 euros, un 14% más económico. También hemos revisado los precios del virgen extra ecológico en Carrefour. El país de la Torre Eiffel del queso y del vino caliente no es el único donde Carrefour vende su marca blanca de aceite de oliva virgen extra más barata que en España. En Polonia el formato de 500 mililitros está actualmente a 21,99 en lotis, que al cambio son 4,94 euros. 4,94 euros que supone un 17% menos de los 5,95 euros de los establecimientos españoles. En cuanto al formato de un litro, en Polonia está a 8,99 euros, un 3% por debajo de los 9,25 en los que Carrefour vende su envase de un litro aquí en España. En nuestro país, los precios del aceite de oliva siguen subiendo en Carrefour y en el resto de cadenas. Siguen subiendo tanto sus marcas blancas como todas las demás, como también han subido durante este año la mayoría de los productos afectados por la rebaja de oliva. Y mientras todo esto pasa, nosotros seguimos esperando a que el Ministerio de Consumo se digne a contestar a las denuncias en las que Facua le pide una investigación para determinar y multar los casos en que estas subidas han estado vinculadas a incrementos en los márgenes de beneficio. Algo que, por cierto, durante este 2023 está prohibido. Los alimentos que, como el aceite de oliva, tienen el IVA rebajado. Te ayudamos. El asesoramiento de Queca Sánchez. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Hoy queremos hablarte de las diferentes modalidades de pago que tenemos disponibles en los comercios, así como sobre nuestros derechos para elegir cómo queremos pagar algo. Y es que, con la llegada de las nuevas tecnologías y, sobre todo, tras la pandemia del COVID-19, el pago con tarjeta se ha generalizado en la gran mayoría de los pequeños comercios que antes no lo admitían. Pero, ojo, no debemos olvidar que la legislación española prohíbe a los comercios la imposición de métodos específicos de pago. Por ejemplo, señalar que no se permite el pago en efectivo y que solo aceptan tarjeta. O, como nos hemos encontrado en Facua este verano, en muchos festivales de música que solo permitían pagar las consumiciones con la pulsera cashless. Nosotros hemos denunciado a todos ellos por imponer un método de pago y no permitir el uso de dinero en metálico, algo contrario a la normativa. La ley es clara en este aspecto. Todos los establecimientos en España deben aceptar el pago en efectivo. Solo hay una limitación al respecto y es que no se pueden superar los 1.000 euros. Por el contrario, ten en cuenta que la aceptación de tarjetas de crédito o débito o cualquier tipo sí es opcional, aunque hay algunas excepciones en ciertos sectores regulados. Como por ejemplo, tenemos el sector del taxi, donde algunas ciudades han establecido que deben permitir este método de pago. Además, ten en cuenta que los comerciantes pueden establecer un importe mínimo para aceptar tarjeta, aunque deben informar claramente de ello a los consumidores. Los empresarios también son libres de incorporar otros medios de pago electrónicos, como por ejemplo el uso de Bizum, aunque claro, no pueden imponerlo como método único. Si decides devolver el producto que compraste con tarjeta, recuerda que el comercio puede hacer la devolución por el mismo método a la misma tarjeta que usaste para hacer la compra. En resumen, dado que como consumidores podemos preferir un método de pago u otro, según la situación o lo que vayamos a comprar, los establecimientos deben ofrecernos diversas modalidades. Recuerda que, aunque algún método como las tarjetas pueden ser opcionales, todos los comercios en España deben permitir que pagues en efectivo. Si te encuentras con algún problema relacionado con este asunto, como por ejemplo que no te dejen pagar con dinero metálico, recuerda que siempre puedes reclamar al comercio. Y si necesitas ayuda para presentar esa denuncia, no lo dudes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación viene Rubén Sánchez para comentarte algo que te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una familia y los problemas que tuvo con su seguro de viaje, porque algo parecido te puede pasar a ti o a alguien cercano. La familia García Corral contrató un viaje a Praga para celebrar las bodas de oro de los abuelos. Lo hizo a través de la agencia de viajes Vide Travel Brand. Y ante la posibilidad de que pudiera surgir algún imprevisto, decidieron contratar un seguro de viajes con Europa Assistance, aseguradora del Grupo Generali. Todos los miembros de la familia estaban asegurados y la póliza dejaba a las claras que debían abonarles los gastos de anulación si ésta se producía antes de que saliera el vuelo. Apenas 15 días antes de iniciar el viaje, la abuela de la familia sufrió un aparatoso accidente en su domicilio, lo que le impedía caminar y, por tanto, poder realizar el viaje con normalidad. La recomendación médica fue, además, que debía hacer reposo absoluto. Los cargados García no tuvieron más remedio que cancelar el viaje, ya que la prioridad era la recuperación de la abuela. Contactaron con la aseguradora para hacer valer lo que habían contratado con ella. Le aportaron toda la información relacionada con el accidente y solicitaron el ingreso de los importes que cubría la póliza. Pero la aseguradora decidió no creer lo que decía la documentación médica que aportó la familia. Según dijeron, la lesión que sufría la abuela de la familia no se podía considerar un accidente grave. Lo que dijera un médico no valía para nada porque desde la compañía de seguros son capaces de hacerte un diagnóstico con sus poderes mentales. En fin, que la compañía se negó en redondo a asumir su obligación de entregar a la familia el importe suscrito en la póliza, que era aproximadamente de 8.400 euros. Los Corral García decidieron entonces acudir a Facua para que les ayudáramos a reclamar a la aseguradora ese importe, ya que era evidente que les pertenecía. Su familiar no podía viajar por recomendación médica y eso era causa suficiente para cancelar el viaje y pedir el importe que cubría la póliza. Pero los del seguro siguieron en sus 13 asegurando que el accidente no había sido grave y que la abuela debía haber podido viajar. Por sus santas narices. Ante esta nueva negativa nos dirigimos a la Dirección General de Seguros para que investigara el caso y resolviera qué es lo que tenía que hacer la compañía. Finalmente, el organismo ha dado la razón a nuestros socios señalando que efectivamente el accidente había impedido viajar a la afectada y que, por tanto, la compañía tenía que entregar los 8.400 euros que pagó la familia por el viaje. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó por hoy. Terminamos nuestro programa número 31. Muchas gracias por acompañarnos en estos días con el ambiente tan enrarecido por el ruido. Como escribió Machado, ruido de inquisidores nos hablan de libertades agrietando con sus gritos su barniz de tolerantes. ¿O no fue Machado quien escribió eso? Bueno, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de Enocaciones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Era Machado, ¿no? Yo qué sé. Bueno, voy a llamar a Sergio a ver qué tripa se le ha roto hoy. ¡Paciños! Sí, Rubéncito, ¿qué pasa, hombre? Oye, oye, qué fuerte lo del... lo del blues... blue... narfín... narfín... blues... Bueno, eso, que tiene algo de azul y de napia, ¿no? Narf... narfía... yo qué sé, bueno. Que te pueden robar los datos, que te pueden espiar, que te pueden... sí, 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 yo me he quedado flipado. Vamos, vamos, que los aparatos de casa te espían, que está echando un kiki, ¿eh? Y los aparatos se los pasan a la empresa. Y te usa preservativos XXL. Vamos, 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 vamos. Qué fuerte, qué fuerte. Vamos, yo me he quedado flipado. Oye, por cierto, ¿cómo es posible que cada vez que yo hablo contigo para hablar del programa, yo salgo y te puedes grabar por una cámara? No me lo puedo creer. No me estarás espiando. Oye, Rubén, que esto es muy fuerte, ¿eh? Mira, como salga yo hoy, como salga hoy en un taxi, entonces es que esto ya es muy raro, ¿eh? Porque ahora no estoy en casa y... No quiero dar más información, no. No pienso dar más información. Como salga en un taxi, prepárate que te denuncio. Hombre, hombre, blues narfín, que eres un blues narfín. Por favor, anda... Madre mía, que te pueden estar grabando. Tú imagínate que en vez de estar yo hoy en un taxi, estoy en un garito de esos de... Bueno, me voy a callar. Bueno, que continúe, me llevo así al sitio ese de las luces rojas, ¿vale? En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.